Vamos a esta segunda píldora, este segundo resumen del módulo 4 dedicado en esta ocasión a la formación del plural. Ya hemos visto, hemos aprendido que esto es fácil porque el artículo determinado para el plural es die para los tres géneros. En alemán, y esto aquí viene un poco lo peor, es que podemos distinguir ocho diferentes desinencias para el sustantivo en plural. Fíjese ustedes, podemos formar el plural con e, por ejemplo, der Tisch, die, el artículo siempre die, ¿vale? Eso lo tenemos ganado, tische. Con umlaut, esos puntitos, la diéresis y e, die hand, zum Beispiel, die hände. Con e, o sin e y n, die tante, las palabras que acaban en e, le añadimos una n, tanten. Acabado en er, das kind, los monosílabos, die kinder. Con umlaut y er, tenemos también esta variante, por ejemplo, das Haus, die Häuser. Nullendung, es decir, no añadimos nada, se queda igual, lo único que variará entonces, ¿qué será? El artículo, der tiga, die tiga, el tigre. Con umlaut y nullendung, der Apfel, la manzana, die Äpfel. O únicamente añadiendo una S, por ejemplo, das Auto, die Autos. Bien, y aquí de nuevo tenemos que recurrir a Munch y su grito desesperado. Nada menos que ocho formas de formar el plural. Recomendación, tenemos que estudiarnos los sustantivos con los plurales. La buena noticia, hay algunas reglas que sí que nos pueden ayudar a sacarnos de un apuro, puesto que disponen de un altísimo grado de cumplimiento. Solo les vamos a presentar cinco reglas. Aquí tienen ustedes, fíjense, el grado de porcentaje de la regla. Esto está basado en un estudio, como les indicaba, en una investigación de la Universidad de München. Esta primera regla se cumple en un noventa y ocho por ciento. No pueden ustedes acostarse hoy sin saberse esta regla. Por ejemplo, cuando el singular acaba en E, el plural acaba en N. En un noventa y ocho por ciento de los casos, por ejemplo, die Lampe, die Lampe, la lámpara, die Name, die Namen, el nombre. En un noventa por ciento, que tampoco está mal, esta segunda regla que vamos a dividir, subdividir en masculino, en neutro, acabado en ER, EL o EN, el plural se forma con la desinencia cero. Es decir, no tenemos que variar nada, únicamente el artículo. En un noventa por ciento, recuerdo, der Lehrer, die Lehrer, el profesor, der Schüler, die Schüler, el estudiante, el alumno, das Waschbecken, el lavabo, die Waschbecken, los lavabos, der Zettel, la nota, die Zettel, un noventa por ciento, regla importante que también hay que saberse. Pasamos a la segunda, si el femenino acaba en EL o ER, el plural acabará en N. Atención, en un noventa por ciento de casos también, esto hay que sabérselo. Die Gabel, el tenedor, die Gaben, die Feier, die Feier, las fiestas. Atención, una excepción importante a tener en cuenta, die Mutter, la madre. El plural lo formamos con Umlaut, die Mutter, es uno de ese diez por ciento en que no se cumple esta regla, pero como va a ser palabras de alto índice de frecuencia, me ha gustado traerlas aquí. Die Tochter, también el plural con Umlaut, die Tochter. Tercera regla, ya en un setenta por ciento, pero aún así nos las tenemos que estudiar, porque es un porcentaje alto. Das Auto, el singular que acaba en A, O y O, forma el plural con S. Normalmente son extranjerismos, como pueden ver. Das Auto, die Autos, die Kamera, die Kameras, en un setenta por ciento. Y volvemos a subir al setenta y cinco por ciento con la cuarta regla que les presentamos a los neutros. Monosílabos, ein silbisch, eine silbe, una sílaba. Los monosílabos neutros forman en un setenta y cinco por ciento de las ocasiones el plural con ER o Umlaut ER. Por ejemplo, das Kind, die Kinder. Todos conocemos esa marca de chocolate que empieza así, ¿no? Es el plural de niño, das Kleid, die Kleider, das Haus, die Häuser. Setenta y cinco por ciento. Y volvemos a subir el porcentaje al noventa por ciento. Atención, de nuevo, póngaselo en la mesilla de noche y no se acuesten sin saberse esto. Masculino, monosílabo, acaba en ER o Umlaut ER. El plural, por ejemplo, der Hund, el perro, plural, die Hunde. ORA, der Topf, la cacerola, plural, plural, die Töpfe. Atención, ese Umlaut, pronúncienlo bien. Der Schrank, plural, die Schrenke, también con Umlaut. Pasamos a la cuarta regla, ya en un setenta y cinco por ciento. Importante también el índice de cumplimiento, la ratio de cumplimiento. Los monosílabos femeninos en EN, die Frau, la señora, die Frauen, die Uhr, el reloch, die Uhren, die Zahl, die Zahlen, los números. Pero atención, una excepción importante que hemos querido traer aquí también, con die Hand, la mano, plural, die Hände. Bien, esto sería lo fundamental respecto a las reglas de formación de plural. Pero, como les digo siempre, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Nos faltan excepciones, casos especiales, sustantivos que tienen doble plural, sustantivos, etcétera. Tampoco es tanto el etcétera. Estudiense esto. Y volvemos a la recomendación inicial. Hay que estudiarse los sustantivos con el artículo y con el plural. Estas reglas solo les sirven para sacarles de un apuro. Eso sí, en muchas ocasiones. Das war's. Formación del plural. Viel Erfolg.